El puro perreo vicioso Ya la había Esta la llevaba Los de la nueva no le meten al Viva Nosotros teníamos que hacer todo Muchos que vienen en tu parte Te digo, mira no, no, que lo van a joder Si cuando canto la gente Sabe que llegó la fina nena del reggae Muchos quieren jugar en tu parte Te digo, mira no, 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 que lo van a joder Si cuando canto la gente Sabe que llegó la fina nena del reggae Rewind, 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 rewind ¡Sébamos! ¡Pensátenme eso! ¡Dos piscianos, dos piscianos! ¡Pensátenme! ¡Pensátenme! ¡Pensátenme eso! ¡Pensátenme eso! ¡Pensátenme eso! ¡Pensátenme eso! ¡Pensátenme eso! ¿No? Nosotros teníamos que rapear Muchas veces éramos bailarines primero Después, yo, 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 yo ¿Tú también bailarines? Yo era bailarín, tu me viste abajo Retávame con los círculos Y después subía cantando Tenía que ser multitask La generación de nosotros era multitask Tenía que hacer de todo Con propios coros Y muchas veces teníamos que ayudar al DJ también A cantar también